¿Cómo vaciarte de lo negativo? Es fácil ir a través de la vida aferrándonos a cosas que nos agobian. La culpa, el resentimiento, la duda, la preocupación. El problema es que cuando permitimos que esas emociones negativas entren, ocupan el espacio que necesitamos para las cosas buenas que deberían estar ahí. Imagina que tu vida es un envase. Fuiste creado para estar lleno de gozo, paz, confianza y creatividad. No obstante, si permites la entrada a la preocupación, ésta va a desalojar la paz. No hay espacio para ambas. No se puede superar la capacidad del 100%. Tienes una cantidad limitada de espacio. Si permites que la culpa ocupe cierto espacio, ese es un espacio que no tienes para la confianza que necesitas. La razón por la que algunas personas no disfrutan sus vidas es porque su envase o su corazón está contaminado con muchas cosas. Posiblemente tienen un 10% de preocupación, quizá preocupados por sus trabajos, 12% de amargura, quizá enojados con sus vecinos, 20% de culpa, golpeándose a sí mismos por errores pasados. 9% de celos, quizá pensando que su compañera de trabajo es más hermosa. No se dan cuenta de que el 70% de su envase está lleno de negatividad. Sin embargo, se preguntan por qué no tienen gozo, creatividad y pasión. Solo tienen espacio para el 30% de las cosas buenas que deberían tener. La escritura dice, no des lugar al enemigo. Eso no solo se trata de las fuerzas de las tinieblas. Significa no dar lugar a la culpa, no dar lugar a la preocupación, no dar lugar a la amargura. Esos contaminantes no pueden entrar y tomar el control automáticamente. Tú controlas lo que hay en tu envase. Tú controlas lo que piensas y lo que eliges dejar entrar. Todos tenemos emociones negativas, pensamientos negativos, pero tienes que tomar la decisión y decir, no voy a darle un espacio valioso a estos celos, esta amargura o esta ira, y permitirles que envenenen mi vida. Será cauteloso con aquello que permito entrar en mi corazón. Cada mañana, cuando nos levantamos, necesitamos vaciarnos de cualquier cosa negativa del día anterior. Si alguien te ofendió en el trabajo y no te trató bien, es fácil dejar que esa ofensa se quede contigo. Puede que el guardar rencor te haga sentir bien, pero tienes que ser disciplinado y decir, no, no le daré ningún espacio a esta ofensa. No voy a dejar que me amargue el día. Esa persona te hizo daño una vez. No dejes que esa persona continúe haciéndote daño, aferrándote a la ofensa. Cuando sigues ofendido, no le haces daño a la otra persona, te haces daño a ti mismo. Necesitas ocupar el espacio con aquellas cosas buenas que te llevarán a tu destino. Digamos que te despiertas por la mañana y te vienen pensamientos de preocupación que te dicen, ¿cómo vas a pagar tus cuentas? Y si el informe médico no es bueno, nunca saldrás de este problema. No dejes que esos pensamientos negativos te embarguen. No cometas el error de pensar en ellos. Solo di, no gracias. Sé que Dios tiene el control. Él me tiene en la palma de su mano. Él me llevará donde se supone que debo estar. Haz un inventario de aquello a lo que le estás dando lugar. La vida es demasiado corta para que vivas con cosas negativas que te reprimen. David dice en Salmos 103, Dios colma mi vida de cosas buenas para que me mantenga joven y fuerte. He aprendido que si te vacías de lo negativo, si haces espacio, Dios te llenará de cosas buenas. Si te vacías de la preocupación, Dios te llenará de paz. Si te vacías de la inseguridad y de aquellas cosas negativas que la gente ha dicho de ti, Dios te llenará de confianza en ti mismo. Mi pregunta para ti es, ¿está Dios tratando de llenarte de cosas buenas pero no hay lugar? ¿Está tu envase lleno de preocupaciones, remordimientos, amarguras y celos? ¿Por qué no empiezas a vaciarlo? Si alguien te hizo mal, podrías aferrarte a esa amargura. En vez de eso, necesitas decir, Dios, los perdono. Eso ya quedó en el pasado. No solo has perdonado, has hecho espacio para que Dios te llene ahora de cosas buenas. En ese momento, Él te dará belleza en lugar de cenizas y alegría en lugar de luto. Tal vez estés en una temporada difícil. El informe médico no es bueno. Deberías estar estresado y preocupado. Pero en su lugar dices, Dios, confío en ti. Dijiste que restaurarías mi salud. Acabas de hacer espacio para que Dios te llene de salud. Vacíate de la preocupación y Dios te dará paz en medio de la tormenta. Tal vez un compañero de trabajo obtuvo el ascenso por el que tanto trabajaste. La envidia y el celo vendrán a tu mente. Ojalá hubiese sido yo. No, soy más inteligente que Él. No entiendo eso. En lugar de permitir que los celos se queden, necesitas decir, Dios, sé que no haces acepción de personas. Tú le diste ese ascenso y sé que lo puedes hacer por mí. La buena noticia es que a Dios no se le acaba su favor. No tiene un suministro limitado. Si sacas los celos de tu corazón, entonces, cuando sea tu tiempo de ser promovido, Dios abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. Si alguien consiguió aquello que querías, eso simplemente significa que no se suponía que fuera para ti. Si otro obtuvo el ascenso, alégrate por esa persona. Dios tiene algo mejor para ti. Si alguien más consiguió la persona con la que querías salir, no te enfades. Dios sabe lo que está haciendo. Si funcionara a tu manera, esa persona sería un plato de segunda mesa. La conclusión es que aquello que tiene tu nombre no será de nadie más. No vayas por ahí amargado, con celos, autocompadeciéndote. Eso envenenará tu vida. Vacíate de eso. Dios tiene el control. Él está dirigiendo tus pasos. Y en el momento adecuado, lo que tiene tu nombre aparecerá. Dios promete que si hacemos el espacio, Él no solamente nos llenará de cosas buenas, sino que nos mantendrá jóvenes y fuertes. La razón por la cual algunas personas no son jóvenes y fuertes, no quiero decir jóvenes físicamente, sino jóvenes en espíritu, vibrantes y apasionados de la vida, es porque están llenos de lo negativo. La preocupación te debilitará. Vivir estresado te pondrá viejo, te traerá arrugas y te robará la pasión. Estar amargado, enfadado y resentido acortará tus días de vida. Proverbios dice, una actitud relajada alarga la vida. Puedes tener ochenta años y ser joven de corazón. Tu espíritu nunca envejece. Conocí a una mujer en el vestíbulo de la iglesia hace un tiempo, dice Joel Osten. Era su centenario. Ella estaba de pie allí vestida impecablemente, hermosa, casi nada de arrugas y llena de alegría. Su mente era tan aguda como solía serlo. Le pregunté cuál era su secreto para poder decírselo a Victoria, mi esposa. Ella me dijo, no me preocupo, dejo ir las cosas y me río mucho. Ella ha vivido según este principio, pero se sabe que en sus cien años tuvo sus problemas. La gente la hirió y ella cometió errores. La vida pasó. Llegaron las ofensas, pero no se aferró a ninguna. Siguió vaciándose de ellas. Y como Dios prometió, llenó su vida con cosas buenas que la han mantenido joven y fuerte. No quiero envejecer siendo un hombre gruñón, malhumorado y maltrecho, dice Joel. Quiero seguir siendo joven, fuerte, guapo y lleno de fe, gozo y energía. La manera en que esto sucede es no dando lugar a lo negativo. Acostúmbrate a vaciarte de las ofensas, vaciarte de la preocupación. Si cometes un error, vacíate de la culpa. Si no hiciste lo mejor, vacíate del remordimiento. Hazlo mejor la próxima vez. Si nadie te dio el crédito por lo que hiciste, vacíate de la autocompasión. Si tuviste una mala racha y no lo entendiste, vacíate de los cuestionamientos. Si eres bueno en vaciarte de lo negativo, serás como esa mujer, fuerte, joven, vibrante, llena de fe y alegría. Jesús dijo, bienaventurados los que son puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra puro en el idioma original es de donde obtenemos nuestra palabra catarsis, que significa limpiar, liberar, purificar. Si te realizan una cirugía, a veces el doctor tendrá que poner un catéter. Un catéter es un tubo que drena las impurezas del cuerpo. Esa palabra proviene de la misma raíz de catarsis. Un catéter automáticamente toma lo que no era beneficioso como las toxinas, las infecciones, los residuos, y los expulsa del cuerpo. El doctor sabe que habrá contaminantes. No está alarmado porque el cuerpo muestre desechos e infecciones. Solo se alarma cuando estos no se están liberando. Cuando nos estamos aferrando a cosas que deberían ser eliminadas. Cuando Dios dice, bienaventurados los que son puros de corazón. Está diciendo, vas a ser bendecido cuando aprendas a liberar las impurezas de la vida como lo hace un catéter, cuando te acostumbres a vaciarte de las cosas que te infectan. ¿Sabes lo que es la amargura para nuestro espíritu? Es una infección. La culpa es una infección. La preocupación, la duda y la autocompasión son infecciones. Estas cosas no son inusuales. Todos tenemos impurezas, pero tenemos que expulsarlas. Es cuando nos aferramos a ellas que estas contaminan nuestro espíritu y nos causan problemas. No fuiste creado para cargar con la culpa, el remordimiento, la amargura y la ira. Estas envenenan tu vida. Estoy amargado porque tuve una mala racha. Estoy amargado porque alguien me abandonó. Digo esto con respeto. Eso es simplemente una impureza. ¿Por qué no te liberas de eso para que no llegue a infectar el resto de tu vida? No dejes que una decepción, un divorcio, un despido o una pérdida envenenen tu futuro. Estoy preocupado por mi salud. Me preocupan mis finanzas. Me preocupan mis hijos. La preocupación es parte de la vida. Esos pensamientos nos llegan a todos. La clave es no aferrarse a ellos. Reconoce que estos no son beneficiosos para ti, que no te hacen avanzar. Esa es una impureza que no estaba destinada a quedarse. Tienes que liberarte de ella. Dios, yo no encuentro la solución, pero sé que todavía estás conmigo. Sé que eres más grande que este problema. Sé que estás supliendo todas mis necesidades. Con esto acabas de liberarte de lo tóxico. ¿Te estás aferrando a una infección? ¿A las impurezas? ¿Estás enfadado? ¿Celoso? ¿Preocupado? ¿Desanimado? Tal vez tuviste una decepción o algo no funcionó. Imagínate que hay un ángel que tiene un paquete de entrega con tu nombre. Dice, belleza en lugar de cenizas. Nuevos comienzos, nuevas oportunidades y nuevas amistades. Ya está en camino con esas cosas buenas. El problema es que si te aferras a lo viejo, no hay espacio para que él te entregue lo nuevo. Me pregunto cuántas cosas estarán en camino ahora mismo. El ángel está esperando con nuestra alegría, nuestra paz, nuestra confianza, nuestra creatividad o nuestro cónyuge. Pero no hay espacio. Si no estamos liberándonos de las toxinas como la ira, la amargura, los celos, la preocupación, no puede entregarnos esas cosas buenas. En lugar de vivir bendecidos y emocionados por nuestro futuro, nos hemos infectado. La buena noticia es que puedes deshacerte de esa infección. No es permanente. Si empiezas a soltar el arrepentimiento, la preocupación, la amargura o la ira, es solo cuestión de tiempo antes de que ese ángel aparezca con tu entrega. Cuando hagas espacio, Dios promete que llenará tu vida con cosas buenas. Esto fue lo que David hizo. Él era un experto en vaciarse de lo negativo. De joven, su familia lo menospreció y lo trató como si fuera de segunda categoría. Pudo haber dejado que la infección echara raíces y vivir inseguro. En cambio, dejó que le entrara por un oído y le saliera por el otro. Él sabía que si se aferraba a ella, lo alejarían de su destino. Después, David fue al palacio y sirvió al rey Saúl fielmente. Cuando Saúl estaba enfermo, David tocaba el arpa para ayudarle a sentirse mejor. A cambio, Saúl intentó matarlo. Él estaba celoso de David y lo persiguió a través del desierto e hizo su vida miserable durante muchos años. David podría haberse amargado y haber pensado, ¿de qué me sirve? Todo el mundo está en contra mía. La vida no es justa. Pero, en cambio, él mantuvo su corazón puro y se liberó de autocompasión. Como David, todos somos expuestos a tener impurezas e infecciones. La gente viene contra nosotros sin ninguna razón. Nuestros planes no siempre funcionan. Es fácil pensar, ¿por qué me está pasando esto? Así es la vida. Las escrituras dicen, las ofensas vendrán. No son un problema, a menos que no sepas cómo lidiar con ellas. Demasiada la gente comete el error de aferrarse a ellas. Se amargan, se sienten culpables y tienen una actitud de resentimiento. Eso va a envenenar tu futuro. Tienes que liberarte de las toxinas de la vida. Tal vez no puedes evitar que vengan, pero puedes evitar que se queden. David tenía un corazón puro. Eso significa que mantenía las infecciones fuera de su interior. No significa que fuera perfecto. David cometió errores, cometió adulterio e hizo que mataran al marido de la mujer. Durante un año intentó cubrirlo. Estaba tan obrumado por la culpa y la condenación que se debilitó físicamente y enfermó. Ese veneno comenzó a causar infección en cada área de su vida. Finalmente admitió su error. Se arrepintió y le pidió a Dios que lo perdonara. Y las cosas empezaron a cambiar. Una vez que logró que se fuera la infección, su salud se restauró. Cuando cometas un error, y todos lo hacemos, no huyas de Dios. No intentes ocultarlo. Ve a Dios y arrepiéntete. Eso significa no seguir haciendo lo mismo y luego pide perdón. Aquí está la clave. Tienes que recibir la misericordia de Dios. El enemigo es llamado el acusador de los hermanos. Te recordará todos los errores que has cometido en los últimos 30 años. Es fácil vivir tu vida con remordimientos, pensando en lo que deberías haber hecho de forma diferente. Debería haber criado mejor a mis hijos. Debería haber sido más fiel en mi matrimonio. Debería haber terminado la universidad. No vayas por la vida mirando por el espejo retrovisor. Deprimiéndote. Viviendo con remordimientos. No puedes hacer nada sobre el pasado. Pero puedes hacer algo sobre el presente. El estar en contra de ti mismo no te ayuda a hacerlo mejor. Te debilita. En el momento en que le pediste a Dios que te perdonara, Él te perdonó. ¿Por qué no te perdonas tú? ¿Por qué no te vacías de la culpa? ¿Por qué no silencias las voces acusadoras? La Escritura dice que Dios ya no se acuerda de tus errores. Si alguien está trayendo a tu memoria las cosas negativas de tu pasado, no es Dios. Es el acusador tratando de engañarte para que vivas en condenación. ¿Cuánto espacio le estás dando a la culpa, a la vergüenza, al remordimiento, a estar en contra de ti mismo? Sea lo que sea, es demasiado. Necesitas ese espacio para las cosas buenas que Dios tiene para ti, las cuales te llevarán a tu destino. Si le das espacio a la culpa, no tendrás la confianza necesaria para seguir adelante. Y causará que fracases de nuevo. Es un ciclo negativo. La única manera de romper el ciclo es levantarse y decir, basta ya. He terminado de vivir en el pasado, centrado en mis errores, reviviendo mis fracasos y golpeándome a mí mismo. Este es un nuevo día. Estoy vaciándome de toda esa infección. Recibo la misericordia de Dios. Tienes que hacer esto por fe, porque habrá una voz que te dirá que eres un hipócrita. Dios no te va a perdonar. Mira lo que has hecho. Nada tiene que ver con lo que has hecho o no has hecho. Tiene que ver con lo que Jesús ya hizo. He cometido muchos errores. No merezco ser bendecido. Ninguno de nosotros lo merece. De eso se trata la misericordia. Es por eso que se le llama buenas noticias. Tus pecados ya han sido perdonados. No tienes que pagarle a Dios por tus errores, porque el precio ya fue pagado. Cuando caigas, no te quedes en el piso. Cuando el acusador te susurre, mírate. Lo arruinaste de nuevo. Nunca lo harás bien. Solo respóndele. Sí, sé que no soy perfecto, pero he sido perdonado. Puede que no esté donde debería estar, pero estoy progresando. Estoy avanzando. No estoy donde estaba ayer. No dejes que la culpa envenene tu futuro. Vacíate de ella. A veces es difícil vaciarse de lo negativo. Cuando una persona nos hace mal, nuestra naturaleza humana quiere aferrarse al dolor, amargarse y guardar rencor. Pensamos, no los voy a perdonar. No lo merecen. Pero no los perdonas por su bien. Los perdonas por tu propio bien. Mientras te aferras al dolor, a la ira y a la amargura, esto no afecta a la otra persona. Te está infectando a ti. La falta de perdón es como una toxina venenosa. Puede sentirse bien si te aferras a ella, pero terminará contaminando tu vida. Sin embargo, entiendo que a veces el tipo correcto de ira es necesario, pero de lo que quiero que tengas cuidado es de la ira negativa. A menudo, la razón por la cual no perdonamos es porque lo que hizo la otra persona estuvo mal. Ellos fueron claramente culpables. Pero cuando perdonas, no estás excusando su comportamiento. No estás disminuyendo la ofensa. Simplemente estás sacando el veneno de ti. Tienes que perdonar para que puedas ser libre. Deja de mirarlo como que le estás haciendo un favor a ellos. Te estás haciendo un favor a ti mismo, porque toma mucha energía emocional para guardar rencor y vivir sin perdonar. Te despiertas y estás siempre en tu mente. Estás pensando en el mal que alguien te hizo. Puede que no te des cuenta, pero estás gastando la energía emocional que necesitas para tus sueños, tus metas, tus hijos. No te convertirás en todo aquello para lo cual fuiste creado si desperdicias energía emocional en cosas que no valen la pena. Esa falta de perdón es una impureza. Sí, lo que te hicieron estuvo mal. Pero tienes que dejarlo ir. Tienes que soltarlo. Cuando lo hagas, no solo sentirás una nueva libertad y tendrás más energía, sino que Dios será tu defensor. Él tornará el mal que te hicieron en algo bueno. No tienes que tomar la venganza en tus manos. No eres un juez. Dios lo es. Déjaselo a Él y Él te restaurará mejor que lo que pudieras restaurarte tú. Esto es lo que hizo Mary Jameson. Mary es una madre soltera que tenía un hijo. Cuando su hija tenía 20 años, estaba una noche en una fiesta y se le acercó un chico de 16 años llamado Ose Israel, al que nunca había conocido antes. Ose había estado bebiendo y hubo un altercado entre ellos. En el calor del momento, Ose sacó un arma y asesinó al único hijo de Mary. Estaba tan llena de ira y odio que le dijo al juez que Ose era un animal que necesitaba ser enjaulado. Cuando se le acusó solo de asesinato en segundo grado, Mary se enfadó aún más. Se convirtió en una reclusa. Se quedó en su casa y no miraba la foto de su hijo. Así pasaron 10 años. Finalmente, Mary supo que era hora de perdonar. Podía oír la vocecita que le decía que lo dejara pasar. Se puso en contacto con la prisión para ver si podía visitar a Ose. Ellos dijeron que sí, pero Ose dijo que no. Él no lo haría. Ella siguió insistiendo hasta que finalmente él aceptó. Cuando ella entró en la prisión y vio a Ose. Él le dio un gran abrazo y se aferró a ella. Lloraron hasta más no poder. Mary luego expresó, mientras abrazaba a Ose, podía sentir el odio y la amargura saliendo de mí y dejando mi cuerpo. Fue tan fuerte que se desmayó y Ose tuvo que sostenerla. Ese día Mary no solamente se vació de la falta de perdón, sino que encontró a un nuevo hijo. Siete años después, Ose fue liberado bajo palabra y no tenía ningún lugar donde vivir. Mary le propuso, puedes vivir al lado de mi casa. Ella lo llama su hijo espiritual. Mary inició una organización llamada De la muerte a la vida para ayudar a atraer la sanidad y la reconciliación entre las familias de las víctimas y los que han causado daño. Ahora ella y Ose salen juntos y hablan en conferencias y escuelas sobre el perdón y la superación de la pérdida. Mary Johnson contó que lo que realmente la ayudó a decidir perdonar fue un poema que leyó acerca de dos madres en el cielo que acababan de hacerse amigas. Una madre le preguntó a la otra, ¿quién es tu hijo? Ella respondió, mi hijo es Jesús, yo soy María. Entonces María preguntó, ¿quién es tu hijo? La otra madre respondió, mi hijo es Judas. Al escuchar cómo María, la madre de Jesús, se había hecho amiga de la madre de Judas y cómo compartían un dolor común, Mary Johnson supo que tenía que llegar a la familia de Ose. Ahora ayuda a otras madres a hacer lo mismo. De tu dolor puede salir tu propósito. En una ocasión vi a una señora en la televisión cuyo hijo había muerto en un accidente muchos años antes. Le preguntaron cómo estaba y ella hizo una declaración. Nunca realmente lo olvidas, pero puedes superarlo. Ella decía, sí, es difícil. Sí, hubo una temporada de luto, pero no tienes que quedarte en el luto. No tienes que vivir amargado. No tienes que quedarte atascado en la pena o la depresión. Puedes seguir adelante. Cuando pasas por una pérdida, ocurren cosas que no entiendes y es fácil pensar, solo necesito superar esto. Pero a veces eso es demasiado fuerte. Puede ejercer más presión sobre nosotros. Pensamos, ¿por qué me siento así? Debo estar haciendo algo mal. Quítate la presión. No tienes que olvidarlo, solo superarlo. Solo sigue adelante, tomando un día a la vez. Dios dijo que nunca te dará algo que no puedas manejar. Puede que no entiendas por qué sucedió, pero la Escritura dice, Dios nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. No vas a entenderlo todo. Si dejas ir los asuntos o cuestionamientos que te lanza la vida, tendrás una paz que va más allá de lo que puedas entender. Hacia el final de la vida de Jesús, ya él había sido traicionado por uno de sus discípulos, burlado por los soldados y acusado de crímenes falsamente. Ahora estaba colgado en la cruz con una corona de espinas y a punto de dar su último aliento de vida. Entonces hizo algo trascendental. Pudo solo morir e ir al cielo y allí quedar todo. En cambio, él expresó, Padre, antes de irme necesito hacer una última cosa. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los líderes religiosos y los soldados romanos no pidieron perdón. No se lo merecían. Jesús estaba diciendo, no voy a dejar esta tierra con nada negativo en mí. Nos mostró, con su ejemplo, cómo debemos liberarnos de las toxinas, liberarnos de las impurezas. Hay una leyenda antigua sobre Leonardo da Vinci. La leyenda dice que cuando da Vinci estaba pintando el retrato de Jesús en su mural de La última cena, no pudo progresar mientras intentaba pintar la cara de Jesús. La leyenda continúa diciendo que da Vinci finalmente se dio cuenta de que hasta que no perdonara a una persona por la que sentía odio en su corazón no podía completar su obra maestra. Eso es lo que pasa cuando nos aferramos a lo negativo. Ahoga nuestra creatividad. No hacemos nuestro mejor trabajo. Es porque hay una infección que nos retrasa. ¿Estás permitiendo que entren cosas negativas en tu envase? Para alcanzar la plenitud de tu destino, necesitas operar a tu máximo potencial. Si tienes un poco de amargura, un poco de culpa, un poco de celos, además de un poco de preocupación en tu corazón, todos los espacios de esos poquitos suman un montón. Y terminas operando solo a una fracción de lo que deberías. Te pido que te vacíes de todo eso. Dios está listo para llenar tu vida con cosas buenas. Quiere mantenerte joven y fuerte. Haz tu parte y haz lugar para Él. Cada mañana vacíate de la culpa, vacíate de la preocupación, vacíate del desánimo. Y cuando las impurezas vengan, cuando la infección llegue, no dejes que se queden. Déjalos ir. Mantén tu corazón puro. Si haces esto, pasarás a un nuevo nivel con mayor gozo, abundante paz y más favor. Descubre cómo transformar tu vida en nuestra clase privada. Aprendiendo a desinstalar el condicionamiento negativo, liberarte de preocupaciones y hábitos destructivos y cultivar un diálogo interno optimista. Únete ahora y descubre tu potencial ilimitado haciendo clic en la descripción de este vídeo donde dice Quiero asistir a la clase privada. Esto ha sido parte del libro Vacíate de lo negativo, de Joel Osten. Si te ha inspirado, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios me vacío de lo negativo. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. Soy Elias Benson.